¿Qué es la información de los representantes de la salud? Todo mensaje, audio o escritos que se vialicen, no tenemos que darle importancia porque le estamos dando, estamos tratando de alguna forma de meter más miedo a la sociedad y no tenemos que tener miedo. No, 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 no. Tenemos que tomar los recaudos para salir todo adelante, cosa que vamos a lograr y lo vamos a hacer, siempre y cuando respetemos las reglamentaciones dispuestas. ¿Algún caso confirmado en el Valle de Uco? Yo que tenga informado conforme a las reuniones que estamos manteniendo diariamente, no tenemos ningún caso confirmado, pero esta pregunta en concreto se la debería responder gente de salud que está trabajando directamente en este tema. Bueno.